Amanece Celaya con un paro de policías, la que quizás es la ciudad del corredor industrial con los peores índices de inseguridad y delincuencia, además epicentro de toda una zona que está caracterizada como la zona con mayores problemas en este sentido, la zona de la Javajío. Bueno, pues hoy inicia la semana con un paro de policías. Se quejan de malos tratos y abusos de parte del director Jaime Rosales. El paro lo realizan alrededor de 70 elementos. Sin embargo, ellos dicen que representan a la mayoría de la corporación. Desde muy temprano, antes de las 7 de la mañana, se postraron en el jardín frente a la presidencia municipal. El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González, llegó para dialogar, pero los elementos exigieron hablar directamente con el alcalde, Ramón Lemos Muñoz Ledo. También pidieron la destitución de Jaime Rosales, de quien señalaron que tiene actitudes que rayan en el acoso laboral, incluso sexual, a las oficiales. Esto lo dijeron los policías que protestan. Todavía el asunto continúa ahí en las afueras de la presidencia municipal de Celaya. Mi compañero Luis García está ahí presente desde temprano siguiendo esta situación. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, advierto del auditorio. Así es como tú lo comentas, Arnoldo. Ya se cumplen 7 horas de este paro laboral. Es medio paro laboral, Arnoldo, porque hay elementos que están de descanso, que salieron de turno, y algunos otros que sí deberían de estar trabajando en estos momentos. Pero sí, ya se juntaron más elementos que no están laburando, Arnoldo. Sí, ya estaríamos hablando de más de 100 elementos que están aquí manifestándose a las afueras de la presidencia. ¿No hay amenazas hacia aquellos que deberían estar en turno de ceses o de castigos de algún tipo, Luis? Sí, fíjate que sí, Arnoldo, David Cabrera, representante de la Secretaría de Gobierno, principalmente cuando llegó después de horas de esta manifestación, fue lo primero que dijo que algunos deberían de estar laburando, que tenían sus obligaciones. Además de que tenían las unidades y algunas armas aquí en su poder, pues sí estaban imprimiendo algún reglamento a la corporación, Arnoldo. Oye, Luis, me llama la atención que David Cabrera aparezca ahora en esta circunstancia como un representante de la Secretaría de Gobierno. Hasta hace algunas semanas, David Cabrera era el director de notarías y registros públicos de la Secretaría de Gobierno. Había llegado ahí desde, si mal no recuerdo, desde la época de Juan Manuel Oliva, después de que abandonó al Partido Verde como diputado, se dio de baja el Verde y se inscribió al PAN en plena legislatura y lo premiaron después con este cargo de director de registros públicos. ¿Hoy lo tienen de asesor en caso de conflictos? Se ve que no tiene la experiencia en el perfil, ¿eh? Así es, Arnoldo. Está en el pool de asesores de gobierno del Estado. No lo corrieron, lo movieron de chamba. Sí, y sí se ve que no tiene la experiencia, el tacto para tratar este tipo de situaciones, Arnoldo. Por ahí, igual, más adelante podríamos ver un fragmento del video cuando llega y sí, un poco amenazante, pues se empieza a platicar con los elementos, diciéndoles que tenían las unidades y algunos elementos de la corporación en la manifestación, Arnoldo. Oye, Luis, a ver, vamos por partes. Piden hablar con el alcalde. El alcalde tenía sesión de ayuntamiento y no se presentó. Así es, así es, Arnoldo. Fíjate que lo que llama la atención, nada más déjame un poquito atrás, Arnoldo, lo que llama la atención es que esta manifestación que estuvo difundiendo en redes sociales desde la noche, tarde del 10 domingo, Arnoldo, y lo que llama la atención es que ninguna autoridad trató de acercarse con los elementos, pues para tratar de minimizar o de dialogar con ellos para no llegar a esta situación, Arnoldo. ¿Cuántos policías tiene Celaya por turno? Mira, estamos hablando de una corporación de 750 elementos que tiene en total el municipio de Celaya, Arnoldo. 70 elementos son el 10% los que están llevando a cabo la protesta. Así es, pero ya llegaron algunos otros que no están abordando, Arnoldo, que están en días de descanso o que estarían dando todavía más de su turno. Sí, ya hay un poco más de 30, ya estaríamos hablando de un poquito más de 100 elementos. O sea, ¿tú percibes que sí es una inconformidad general, que estos representan a otros, a más? Sí, 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 fíjate que sí, Arnoldo. Cuando iniciaba la manifestación, sí se acercó el Secretario de Seguridad Ciudadana, José González González, quien los invitó a dialogar, a hacer una mesa de trabajo, y los oficiales pues dijeron que no, que querían hablar con el presidente municipal, debido a que sus demandas, sus peticiones y sus denuncias que han puesto, pues no les han sido escuchadas, Arnoldo. La autoridad no ha hecho nada, y debido a que el presidente municipal pues es la cabeza y el jefe inmediato de todos, por eso estaban pidiendo hablar con el alcalde. Y de no ser así, señalaron que sus compañeros que están laborando, pues sí se sumarían y dejarían por completo sin seguridad la ciudad, Arnoldo. Y el enviado de la Secretaría de Gobierno, este David Cabrera, exdiputado del Verde, ¿a qué llega? Porque el conflicto es municipal, o sea, ¿llega a tratar de mediar? ¿Cuál era su papel ahí? Sí, fíjate que, bueno, primero a tratar de amedrentar. O sea, directamente amenazó. Exactamente, y después ya, pues al ver el enojo de los policías, le cambió el discurso ahí. ¿Tendremos video de David Cabrera, concretamente? Dices que sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí creo que lo tenemos en este video. Podemos escuchar el audio de este video, escucharlo desde el principio. Este es David Cabrera, asesor de la Secretaría de Gobierno, exdirector de Registros Públicos y Notarías hace algunas semanas todavía. Vamos al video, ¿no? Sí. Se va a revisar quién lo está haciendo. Y el tema de que salvan de aquí, eso es justamente lo que queremos. Desde el momento en que ustedes hicieron unas entrevistas en el interior del edificio de la Delegación Norte, por parte de ustedes del Estado, ahí se dieron cuenta quién es la persona que está haciendo el maltrato hacia los elementos. No necesita venir aquí y que todos le volvamos a repetir que el director está tratando mal a los elementos. Eso ya lo tienen ustedes por escrito. ¿Ya lo habían denunciado? ¿Por escrito? Ya lo habían denunciado. ¿Desde cuándo lo vienen denunciando? No, señor. Es el encargado, es el encargado y no supo cuándo vinieron a hacer evaluaciones. Yo no soy el encargado, yo vengo de la Secretaría de Gobierno. Entonces, si usted no viene, yo sentaría que venga alguien que realmente entienda lo que nosotros tenemos en mente y traemos aquí exponiendo. Sí, pero ustedes hablan de maltrato y agresiones, yo les pregunto, ¿ya lo denunciaron? Que venga el señor nada más, entonces, si no tiene por escrito denunciado. ¿No va a solucionar la necesidad de lo mismo? Yo creo que ustedes como gobierno deben de saber ese historial del director que pusieron aquí. ¿Ustedes no tienen más que nosotros? ¿O tienen algún interés político? Ninguno, ninguno. ¿Para que puedas convencer a los elementos de venir como ciudadano y no como funcionario? Porque tu papel como funcionario es intimidar a los elementos. No los estoy intimidando. ¿Por qué no los tenemos armados? No. Por lo menos vengo de la Secretaría de Gobierno a escucharlos. Necesitamos formar una comisión para platicar con sus compañeros. Recuerden que ustedes tienen un deber ciudadano. y que ellos están utilizando todo su equipo de seguridad para hacer su manifestación. ¡No, no, no! ¡No, no! Usted no es oficial de policía. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No es ciudadano y tiene voces junto como todos. ¡No, no! Se está ayudando. ¿Qué vienes a hacer aquí? Entonces, lo que vengo es. Fue la comisión para poder platicar con ustedes. ¡No, no! todos venimos. Pero no podemos hablar todos a la vez. ¿Por qué no se puede salir? Porque viva, no se puede salir muy fuerte, es la única. Salga nada más. Lo único que yo les digo. No le cuesta nada salir. ¿Ok? No le cuesta nada. Pero también no les cuesta nada a ustedes formar una comisión. Cada lunes, cada lunes en el paso de la lista, va y nos da la cara el señor, tanto el señor. Bueno, las tres unidades de gobierno que existen aquí en el municipio y ahora exigimos lo mismo. Nada más que se pare frente a nosotros, no le vamos a agredir, no venimos en otra disposición. Simplemente a que nos escuchen. ¿Estamos armados tampoco? No, ni yo, miren. Yo nada más vengo con mi libreta a platicar con ustedes. ¿Usted diciendo que al señor no le cuesta ensuciarse? Bueno, nadie viene aquí a decir si se ensució o no, o si puede dialogar con o no. Yo creo que siempre lo importante es el diálogo, platicar con ustedes, escuchar sus demandas y ver qué vamos a ir teniendo porque ahorita él, o sea, si lo quiere hacer por la ciudadanía, debería salir ya de rápidamente para irnos a trabajar, o sea, o sea, que pues te cumpla lo que... ¿Y un par de guardias? Nada más. Estamos trabajando. Todos estamos trabajando. Todos. O sea, él ya no está pensando en la ciudadanía. Bueno, escuchamos fragmentos del video, una parte, la parte inicial. Luis, se ve que era un diálogo de sordos, ¿no? Que Cabrera no tiene muchas habilidades para tratar de tener una interlocución ahí con los policías. Ellos lo acusan directamente, le dicen, ustedes deberían saber, ustedes el gobierno que pusieron a este director, que es el tema en muchas corporaciones como la de Celaya, que los nuevos jefes de policía han sido nombrados desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que es el caso de este director, Jaime Rosales. Luis. Sí, así es, Arnoldo. Es el caso del director Jaime Rosales, quien pues es puesto por el Estado, Arnoldo, en este caso por la Secretaría de Seguridad. ¿Es miembro de las Fuerzas de Seguridad Estatales? Es miembro, sí, y es gente allegada al secretario Álvaro Cabeza de Vaca. Álvaro Cabeza de Vaca, suele ser. Bueno. Así es. ¿En qué va el tema a estas alturas? ¿Hay posibilidades de dialogar con el alcalde? ¿Hay posibilidades de que se disuelvan y regresen a su cuartel? Sí, mira, Arnoldo, nada más rápidamente, a las 10 de la mañana, digo, perdón, a las 8 y media iba a haber sesión, sin embargo, el propio alcalde, y dicho por gente de su secretaría particular, pues se canceló la sesión de ayuntamiento, Arnoldo le dio la orden a la fracción panista de que no subiera la sesión, y por lo tanto, pues subió el secretario del ayuntamiento, y al no haber quórum, pues se canceló esta sesión hasta nueva convocatoria. No tanto que se cancelara, sino no asistió la fracción panista y con eso automáticamente lo dejó sin quórum. ¿La oposición se pronuncia sobre este tema? Sí, 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 los únicos que se hicieron presentes en la sala de cabildos, fue el secretario del ayuntamiento Francisco Montellano, Arnoldo, y la fracción del PRI, junto con la regidora de Nueva Alianza, los únicos que se han pronunciado, ahorita los del PRI, Arnoldo, dicen que, bueno, en ese momento iban a dialogar con el alcalde para que les hiciera espacio a los policías municipales. Pero, pues, el alcalde no aparece, ¿no? No está en el edificio municipal, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más déjame a lo que iba, Arnoldo, ya ahorita, por eso te comentaba, que iban siete horas de separo, y en estos momentos, hace dos minutos, acaba de entrar la comisión de 15 policías a la sala del presidente municipal. Los va a recibir el alcalde. Ya los recibió en este momento, los está recibiendo en este momento el presidente municipal, el secretario de seguridad, y David Cabrera, Arnoldo, que no entendemos el por qué está ahí. Muy bien el reporte en tiempo real, Luis. Entonces, inicia la sesión con el presidente municipal en este momento, una comisión de 15 policías. ¿El resto permanecen afuera? Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy ahorita en estos momentos aquí afuera, Arnoldo. Por eso te comentaba que siguen llegando elementos que no están laborando a estas horas y aquí siguen postrados afuera de presidencia municipal. Vamos a ver qué pasa. Parece muy radical, muy firme la postura de que quieren que se despida, que se retire de la dirección de policía a Jaime Rosales, un funcionario estatal puesto ahí por Albarcabeza de Vaca. Bueno, Luis, para dejarte libre y que puedas estar pendiente de lo que pase en esta reunión del alcalde y la comisión, coméntanos rápidamente porque surgió otra noticia, la noticia de que entre los cadáveres encontrados, los restos encontrados en la fosa de Villagrán están los de un policía que desapareció en Celaya el año pasado y lo informa pues su viuda, ¿no? Sí, así es, Arnoldo. Fíjate que en esta intervención de... ¿Esto ocurrió allí en la manifestación? Sí, 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 fue la intervención de David Cabrera, Arnoldo, cuando los oficiales comenzaron a manifestarse en contra de lo que vino a decir y de lo que estaba diciendo. Se acercó la señora, es la viuda del oficial Martín Bata Rodríguez, Arnoldo. Él fue privado de su libertad el 29 de marzo de este año, de este año, Arnoldo, en la colonia Campo Azul, quien fue pues levantado por hombres armados y la señora comentaba que el día sábado le notificaron que uno de los cuerpos era el de su esposo Martín y el día de ayer pues lo sepultó Arnoldo. La señora pues vino a reclamar que el municipio solo le quiere dar 65 mil pesos cuando no le están respetando ni la pensión, ni el seguro social, ni el seguro de vida, Arnoldo. ¿Y ella piensa tomar alguna acción legal por esto? ¿Algún tipo de demanda? Se mira en estos momentos también fue una de las que entró en la comitiva de la reunión, Arnoldo. A negociar con el alcalde. En su caso, para ver qué respuesta le dan. Sin embargo, pues si la señora dio a conocer que uno de los cuerpos en la fosa del municipio de Villagrán pues lamentablemente es el de su esposo, el policía Martín. Esto no se había hecho público. La Procuraduría no lo ha informado. Se lo informaron a ella en su carácter de deudo de una víctima. Exactamente, Arnoldo. y nos platicaba allá afuera fuera después de la intervención que tuvo ahí de que el día de ayer pues le dio Cristiana sepultura a su esposo y dice pues que cómo va a mantener a su pequeño hijo después de esto, después de que le entregó ocho años a la corporación y ahora solo le quieren dar 65 mil pesos. Grabaste esta charla con ella. Luis, ¿la escuchamos? Tenemos intervención, si lo escuchamos. Vamos a escucharlo. Seria, para los ocho años que él trabajó, para los ocho años que a mí me lo quitaron, me lo quitaron Día de Reyes, me lo quitaron Año Nuevo, me lo quitaron Navidad, me lo quitaron el día que estaba dando a los a mis hijos y me dieron 65 mil pesos por sus ocho años. Es una porquería. Tengo un bebé que con sus 65 mil pesos no va a vivir, le servía más su padre vivo. El día que lo levantaron hablé a los policías, los compañeros fueron los únicos que me apoyaron a buscarlo. Cuando yo pasó todo esto, yo los busqué a ustedes y ¿quién me dio la cara? Los únicos fueron sus compañeros. ¿Cuál lo dieron de baja por cuanta? Ah, sí, me lo dieron de baja el seis. Se lo llevan el 29 y esperaron que apareciera el seis en la mañana y lo dieron de baja. A él me lo mataron el 30. ¿Cómo se iba a presentar el seis? Se lo llevaron el 29 y el 30 me lo matan. Total, ya va a acabar la administración. Para ellos... Tome nota, por favor, de las incerturas. Yo necesito que alguien de ustedes venga aquí a hablar conmigo. El alcalde tiene que venir. Déjame ir a hablar con... Bueno, el que escucha es David Cabrera, representante de la Secretaría de Gobierno. Los autoridades del municipio no estaban ahí. A él le hace el reclamo la viuda de este policía. 65 mil pesos el pago por una persona que fue levantada, secuestrada, asesinada. Lo dieron de baja por faltas. Algo en la corporación está pasando que sí, sí encuentra unas razones para la inconformidad de los elementos que hoy se manifiestan, Luis, ¿no? Sí, así es. O sea, están a dos fuegos el crimen organizado por una parte y una pésima gestión de sus jefes para mantener la moral alta, para compensarles los sacrificios que están haciendo estos policías, ¿no? Sí, fíjate que la señora ya tenía desde que su esposo desapareció, Arnoldo, viniendo aquí a Presidencia Municipal donde venía a pedir apoyo para la manutención más que nada de su pequeño y sin embargo la única respuesta fue que no le podían dar nada hasta que no presentara un acta de disfunción, Arnoldo. De ese tamaño estamos hablando aquí en el municipio. Ella no podía presentar porque no sabía qué había pasado con su marido. Y hoy que lo puede hacer le pagan 65 mil pesos. Y bueno, se ve que David Cabrera ahora sí que como se dice vulgarmente no saca a un perro de una milpa, ¿verdad? No, 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 por eso le dio la respuesta. Bueno, además es una falta de respeto, es un funcionario que estaba en otro cargo, ni siquiera tiene por qué saber cómo tratar este tipo de problemas. Lo desocupan de la dirección de notarías y registros públicos, un puesto eminentemente burocrático para mandarlo a campo a atender estos problemas en la gestión de Gustavo Rodríguez Junquera en la Secretaría de Gobierno. Correcto, Luis, vamos a estar pendientes de la reunión que tienen los policías con el alcalde y bueno, yo creo que va a ser necesario que hablemos más tarde cuando haya algún tipo de resolución, algún acuerdo o si no lo hay también sería importante saberlo. Estamos aquí al pendiente, no, no, buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Eso está.